Hola amigos y amigas, tangueros y tangueras, acá Good Martin Tango Vamos con una píldora de baile de tango. Hoy les voy a mostrar un traspié Habitualmente el traspié este lo adornan los hombres, pero las damas también lo pueden hacer Mírenlo y hacemos 1, 2, 3 Por ejemplo, salís a un paso lateral y metés 1, 2, 3 y salís Súper elegante. Lo podés meter en el básico de tango Llegás de al junte, tranquilo, y haces 1, 2, 3 y entras en sacada O te vas al paso lateral y a la resolución Metelo en Darienzo, en la guardia vieja, en los tangos rítmicos Disfrutalo con el corazón, sentilo y hacelo Good Martin, G-U-T-T-M-A-R-T-I-N-G Tango en Instagram, YouTube y TikTok Que estés súper, ¡probalos!